Muy buenas noches, comenzamos un día más el tiempo de noticias hablando de recortes. Para ahorrar los 3.000 millones de euros en educación que pide el gobierno de Rajoy, los centros deberán incrementar la carga lectiva de los profesores, así como la ratio de alumnos por aula. Son sólo dos de las múltiples medidas que se plantean, todas ellas inasumibles para los sindicatos que advierten del desgaste que va a sufrir el sistema educativo. Tampoco los padres están de acuerdo con estas soluciones. No va a estar más pendiente la profesora de 25 que de 30. Pues es que no van a tener futuro, como si van a ser los recortes, eso es lo que puede influir. Es el futuro de los niños. Se ve más limitado y pienso que no tiene la capacidad de tantos niños. El teatro principal de Alicante también conoce los recortes y los impagos, aunque esta vez es noticia por algo mucho más esperanzador. Este edificio neoclásico del siglo XIX podría recibir la distinción de bien de interés cultural. Lo ha solicitado el ayuntamiento su directora con el fin de poner en valor una construcción que es referente no sólo por su belleza exterior, también por su interior. Esta bombonera ofrece una acústica impecable que hace las delicias de todos los artistas que pasan por su escenario y son muchos. En unos instantes conoceremos un poco más de cerca el principal. En San Vicente del Raspech siguen celebrando sus fiestas en honor al patrón, aunque ya en su recta final. Esta mañana la victoria de las tropas cristianas sobre las moras han vuelto a reunir a miles de festeros que cada año viven este momento como colofón a los días grandes. Terminan ya, aunque eso sí, el programa de actos continúa hasta el domingo con un programa lleno de actos populares. Iniciamos aquí el tiempo de noticias cuando son las 8 y 32 minutos. No andan nada contentas las compañías aéreas que a partir del próximo mes de junio tendrán que hacer frente a la subida de tasas anunciada por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Hoy ese malestar lo ha hecho patente el director general de Air Berlin, que ha estado en Alicante y que ha calificado como tremendamente desafortunada, una medida que asegura nos de esta competitividad como destino turístico. Middelmann ha acusado directamente a Aena de disparar como pólvora de rey y de haber sido la causante de la situación actual. A nosotros no nos ha preguntado nadie si la obra faraónica que se ha hecho en Alicante verdaderamente era necesaria. Porque eso es lo que está en este momento grabando las cuentas de Aena. No somos una ONG, somos una empresa que tiene accionistas y que quieren un rendimiento, punto. Entonces nosotros no podemos estar volando con los aviones vacíos. Si vemos que las ocupaciones no son satisfactorias tendremos que cancelar, tendremos que reducir. Ahorrar 3.000 millones de euros en educación conllevará importantes cambios en esta materia. Así lo ha dado a conocer el ministro José Ignacio Bert a la consellera de Educación, que ha intentado quitarle importancia al asunto asegurando que no habrá despidos y que la calidad de la enseñanza valenciana no empeorará. Parece que no comparten los sindicatos, que ya han puesto el grito en el cielo. Lo consideran un ataque que debilitará el sistema educativo. En el Partido Popular lo han negado por activa y por pasiva, pero los sindicatos consideran que las nuevas medidas de ajuste perjudicarán de lleno la calidad de la enseñanza pública valenciana. Es imposible que no se resienta la calidad de la educación, por mucho que lo quiera revestir de bondad nuestra consellera de Educación. Uno de los aspectos que más preocupa, sobre todo a los padres, es el aumento de hasta un 20% del número máximo de alumnos en las aulas. No va a estar más pendiente la profesora de 25 que de 30. Pues que no van a tener el futuro, como si van a decir los recortes. Eso es lo que puede influir. El futuro de los niños. Un solo profesor ya le cuesta llevar una clase con 20 o 30 críos. Imagínate que si tuvieran que meter 40. Yo estuve en la última fila y no escucho casi nada. ¿Con 22 qué somos? Son 22 ellos, es verdad. Pues 8 más. Pues el que esté más atrás, pues no verá la pizarra, cómo la tiene que ver. No sé, será todo peor. Se ve más limitado y pienso que no tiene la capacidad de tantos niños. Y ese aumento del ratio influirá directamente en el número de nuevos contratos de docentes. Podemos pensar que las plantillas van a ser reducidas entre un 10 y un 20%. De ahí salen los números. El 3.000 es el número mínimo. Cambios que para algunos padres son necesarios para salir de la crisis. Si es para bien todo, pues adelante. No, pienso que no, tiene por qué afectarles. Está claro que algo tendrán que hacer para salir de la crisis. Las medidas serán aprobadas previsiblemente el próximo viernes a través de un decreto ley. Y los sindicatos no descartan que puedan conllevar una huelga indefinida para finales de este mismo mes. Precisamente ayer hablábamos de las rebajas de las que se pueden beneficiar los desempleados en Muchamel. Y hoy hemos conocido que en el Campello estos descuentos irán destinados a las familias numerosas. Son los colectivos que más padecen la crisis y por eso los comerciantes están dispuestos a echarles una mano. Todo con el objetivo de recuperar la demanda de otros tiempos mejores. El Campello se ha propuesto convertirse en el destino perfecto para familias numerosas. Descuentos de a partir del 5% pretenden ser el gancho para animar el comercio entre las 300 familias con más de 5 miembros que viven en la localidad y entre todos los turistas que llegan de cara al verano. Desde lo que es desde la asociación apoyamos todas nuevas iniciativas para fomentar lo que sería el comercio aquí en Campello. Y si encima podemos ayudar a personas que lo pueden necesitar, pues muchísimo mejor. Hay crisis, se vende poco. Nosotros necesitamos comprar, pero necesitamos comprar al mejor precio. Toda piedra hace pared. Entonces eso nos viene muy bien y ese es el acuerdo que firmamos hoy. En España hay más de medio millón de familias numerosas y absolutamente todas las que quieran podrán aprovechar los descuentos, sean de donde sean. Es un plan nacional, viene de la Federación Española de Familias Numerosas. Entonces una familia gallega numerosa que viense de vacaciones al Campello tendrían la oferta adecuada o el descuento, lo que hayamos acordado con ellos, con ese comercio puntual. Asociados, no asociados y familias de aquí y de fuera es que se beneficien. Y es una manera también los comercios de darse la publicidad y tener, como dice el alcalde, una base para poder promocionarse. Este acuerdo entre la Asociación de Familias Numerosas y los comerciantes es solo el principio. Ahora serán los distintos comercios los que elijan si adherirse al plan Más Familia, con el que ser más cuesta menos. Simbolizando el derribo del cuartel en Derrabasa, así ha querido el grupo antimilitarista Tortuga mostrar su rechazo al gasto militar. Se quejan de que se recorte en todos los aspectos, excepto en este, y exigen que el gobierno elimine por completo esta partida presupuestaria. Con un martillo de plástico han golpeado la pared del cuartel mientras la Policía Nacional intentaba evitarlo. Además, los manifestantes se han llevado algún que otro empujón de las puertas de seguridad al intentar que no se concentraran en la misma acera de la puerta principal, donde sí les han permitido reivindicar su disconformidad con el sistema, ha sido en el bordillo de enfrente. Se están haciendo un montón de recortes porque estamos en una crisis, pero el gasto militar ahí sigue, es de lo que menos se recorta, encima ni siquiera nos cuentan claras sus cuentas, y es un gasto que no es para nada útil para la sociedad, sino que al contrario, está al servicio de un mundo injusto, un mundo poco ecológico, un mundo poco humano. Y pues si todavía hay alguien que no tenga claro lo peligroso y sacrificado que es el trabajo de los bomberos, miren atentamente las imágenes que les mostramos a continuación. El cuerpo recibe el aviso de que una mujer con problemas mentales se ha atrincherado en su casa y no permite que nadie entre. Los bomberos intentan hacerlo por el balcón y la mujer les ahuyenta lanzándoles maceteros, varios de ellos que pasan a muy pocos centímetros de la pareja que intenta acceder a la casa. Milagrosamente no les ha pasado nada, aunque por lo que se perciben las imágenes, la mujer ha estado muy cerca de provocar una tragedia. Es una joya de mediados del siglo XIX, una bombonera de estilo italiano que cumple 165 años y que acumula una trayectoria plagada de éxitos y una reputación muy codiciada. Hablamos del teatro principal, ya que el edificio podría obtener en breve la distinción de bien de interés cultural, un grado que ya ha solicitado su directora y que ahora el ayuntamiento deberá gestionar para que la Consellería de Cultura dé el visto bueno. Razones no le faltan. El principal cumple 165 años y su directora se ha propuesto que este edificio no siga envejeciendo sin la distinción de bien de interés cultural. Se trata de una propuesta que ha hecho llegar al ayuntamiento, dueño junto con la CAM del teatro, para poner en valor esta bombonera. Así se denomina en arquitectura esta edificación que no deja a nadie indiferente. Teniendo la belleza que tiene tanto exterior como interior y con la actividad que tenemos nosotros, que es prácticamente diaria, yo creo que esos son unos grandes requisitos a la hora de optar por una conservación que más o menos yo pienso que viendo el aspecto del teatro es casi natural que se solicite. El alicantino es el sexto de su estilo más antiguo de España, un motivo añadido para que el ayuntamiento reclame esta distinción a la Generalitat. Hablamos de teatros a la italiana, bomboneras, como es el nuestro, ese tipo de teatros por supuesto, luego hay otros teatros de otro tipo, pero sobre esos teatros somos el sexto teatro más antiguo y creo que el más antiguo solamente tiene 20 años más que el nuestro. El estilo de esta construcción hace que su acústica sea inmejorable, así lo manifiestan todos los músicos y concertistas que pasan por este escenario. Y si hablamos de música, en el principal hay un elemento imprescindible, para Luis, que lleva desde pequeño en estas tablas, es la joya del teatro. Es un Stinguer, con él han tocado los mejores músicos del mundo, aquí han venido grandes figuras y todos se han tocado aquí. Y si hay un concierto hoy y otro mañana, se afina hoy y se afine mañana. Lo cuidamos como la niña de nuestros ojos. El reto más inmediato lo tienen con el musical Sonrisas y Lágrimas, una puesta en escena que requiere de un gran trabajo técnico. Los musicales son muy complicados, la complicación más grande que tenemos es el volumen que llevan de tanto decorado, tanta caja. Nuestro más problema es el espacio para guardar todo el material. Con este musical, el principal volverá a llenar sus butacas como lo ha hecho durante años. Por aquí han pasado estrellas de todo tipo, actores, bailarines, cómicos, cantantes... Y por mucho tiempo, el principal seguirá subiendo el telón para recibir las mejores actuaciones. Tras varios años de trámites y retrasos, la rehabilitación de la capilla del antiguo convento de los franciscanos de Shishona está ya en marcha y avanza a buen ritmo. Esta edificación, que fue construida entre los años 1758 y 1762, es única en la provincia, puesto que no existe otro ejemplo de capilla construida como iglesia independiente, adosada al templo principal. Cuando las obras finalicen, la capilla, que también ha sido carpintería, museo y cárcel, se convertirá en la sede del Archivo Histórico Municipal, con documentos que, en algunos casos, tienen más de seis siglos de antigüedad. Se mantiene la capilla, la iglesia, el antiguo convento desapareció en su día, pero es de los enclaves más atractivos y más antiguos de cuanto se conservan en Gijona. Entonces, nos propusimos que fuese un núcleo cultural importante, que el teatret continúe siendo sala de exposiciones y también de conciertos, y que la gente pueda disfrutar de este patrimonio tan rico que tenemos en Gijona. Se lo decíamos en titulares, San Vicente del Raspeich ha puesto punto y final a sus fiestas patronales y lo ha hecho con uno de los actos que crean más expectación entre los vecinos del municipio. La Embajada Cristiana, un año más y como manda la tradición, el bando muero ha perdido la posesión del castillo. San Vicente del Raspeich vuelve a ser de los cristianos. Esta mañana han reconquistado el castillo, aunque no les ha sido fácil. Tras unas breves palabras... Ha llegado la hora de entrar a la acción y lo han hecho con peleas y, sobre todo, mucho ruido. Este era el momento en el que el embajador Moro perdía el poder en el pueblo. Así de contentos estaban los cristianos. Le hemos reconquistado el castillo. El sábado vinieron los moros a por él, le hemos dicho, lo dejamos unos días, pero el martes estamos aquí a por él otra vez. Aunque dicen que han perdido esta batalla, pero no la guerra. Triste porque no lo han quitado el castillo, pero bueno, el próximo año vendremos con más ganas a volver a quitárselo. Un acto que han disfrutado también los cientos de sanvicenteros, que no perdían detalle de la reconquista. Me gusta, no sé explicarte. Es algo que me llama la atención, la música, la fiesta, la gente. Hoy es estupendo, como todos los años, y hoy el día que hace es estupendo. Lo más bonito de las fiestas es las embajadas, que es lo más bonito del pueblo, aparte del desfile de cada comparsa. Todo un honor para los protagonistas del día ser embajador de su bando. Es un cargo que tiene la suerte de poder participar en todos los actos que se hacen, tanto al santo como a los moros y cristianos. Y la verdad es que he descubierto cosas como festera de toda la vida que desconocía. Y cosas muy motivas y muy bonitas que solo los cargos pueden vivir. Con la reconquista del castillo por parte del bando cristiano, se pone punto y final a las fiestas de San Vicente del Raspeich. Y volvemos a Alicante porque la cuenta atrás para la elección de la belleza del FOC ha comenzado. El jurado ya ha iniciado las entrevistas personales a las 78 candidatas. Quieren escoger a la que mejor representa las fiestas de la ciudad y necesitan conocerlas a fondo. A lo largo de la semana acudirán en grupo, vestidas como ven, con el traje oficial de novia alicantina. El primer fin de semana de mayo, Raquel Sánchez se despedirá de su cargo para dar paso a la nueva belleza del FOC. Y continuamos hablando de hogueras. Las fiestas este año serán más austeras de lo normal, pero lo importante es que las candidatas tendrán convivencias. Será este fin de semana en Mojácar y Torrevieja. Recuerden que la federación no tenía presupuestada una partida destinada a este acto por el recorte del ayuntamiento de 200.000 euros, pero lo han conseguido gracias a varios patrocinadores. Saldrán el sábado hacia Almería y pasarán el domingo en Torrevieja. Aprovecharán la falta de presupuesto para fidelizar más el destino Costa Blanca entre los turistas. Es unas convivencias diseñadas para que os podáis divertir, para que el jurado esté con vosotros desde el sábado por la mañana hasta el domingo bien entrada la noche y que os puedan conocer, si acaso, un poco más en vuestro hábitat natural, como a mí me gusta decir. Hacemos ahora una breve pausa antes de hablar del deporte. Hasta ahora.